Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les traigo un pequeño haul así que señores sin más tiración vamos a empezar Yo creo que les había comentado que tenía un pequeño haul de cositas que había ido comprando aquí y allá porque la verdad es que estos meses que estuve como de baja, pues la verdad es que no me he animado mucho a entrar a las tiendas, a Sephora, a Primor y todo eso pero sí fui viendo cositas aquí y allá y bueno, se vinieron para casita entonces antes de empezar a utilizarlas, porque hay cosas que quiero empezar a utilizar ya, pues dije las voy a mostrar y voy a empezar señores, miren voy a empezar con esto, vamos a empezar con cosas de cabello esto me lo recomendó una amiga que yo tengo en Canadá, ella, bueno, amiga mía de mucho tiempo y me dijo mi amor, esto lo venden allá, averíguate porque la cosa es fabulosa, el cabello me quedó súper guau no sé qué, no sé cuánto y yo dije, pues vamos a buscarlo, lo busqué en Amazon y resulta que lo tenían y son, esto es un pequeño concentrado de reparación con células madres de origen vegetal y bueno, se llama Ultra Repair, déjenme ponérselos allí y son señores como unas ampollas, que diríamos nosotros, verdad, como en... entonces miren, vienen estas seis ampollas y aquí está cada uno de los botecitos para que los vean, miren allí, cada uno de los botecitos, esto uno se lo pone luego de obviamente lavarse el cabello y bueno, ya eso hará su magia yo no lo he usado señores y no lo he usado para enseñárselos primero al haul porque es que no me gusta como mostrar cosas en... aquí ya usadas, no sé, son manías mías pero entonces yo antes de usarlo, lo muestro porque bueno, después si lo uso no lo muestro más nunca entonces aquí está esto, próximamente quiero... lo voy a probar y si me va bien, vamos a hacer un video aquí en el canal porque aquí estamos para probar y si esto lo merece, pues le hacemos su video siguiente producto señores, que yo tenía tiempo echándole el ojo, lo que pasa es que amiga, amiga, esto es media espencia amiga, esto no cuesta tres cheles entonces, total, que buscando un día... bueno, lo busqué... lo encontré sin buscarlo es así, K18 estos señores, es un producto que promete, promete, promete no quiero hablar de él porque realmente a él le vamos a dedicar un video esto es un living... a ver, que yo lo leo en inglés y se los quiero decir en español es una mascarilla reparadora entonces, vamos a ver cómo nos va con esto en el cabello todo el mundo habla maravilla, que esto es la octava maravilla del mundo una cosa, fabulosidad total y aquí vamos a saber si esto es fabulosidad total o pura publicidad total otro producto señores, que bueno, esto lo repongo siempre es esta que es... esto es un endurecedor de uñas esto es de la marca de Mavala esto lo que hace es... o sea, tú te lo pones y te endurece lo que es el principio de la uñita, ¿verdad? para que no se te parta yo realmente me lo pongo, mi amor, en todas las uñas y cuando tengo las uñas pintadas, pues me lo voy poniendo por arriba o por aquí abajo, por dentro pues porque... para que la uña se vaya hidratando, mi amor y esas puntas no se me rompan porque cuando se me rompen, me da el meniski bueno, otra cosa, que esto, mi amor, estoy loca por empezarlo a usar y es el... este es el jabón sólido de Beauty Blender que se me iba el nombre de Beauty Blender este es en lavanda porque creo que tienen uno blanco que es como el original y este es lavanda este, mi amor, yo creo que en la imagen se puede ver todo esto que está ahí a ver, ahí son brochas y estoy esperando para lavarlas con esto porque es verdad que yo lavo las brochas con algún shampoo, no sé qué pero las brochas de la base yo no encuentro que eso se me quite rápido o sea, y si yo... y si en la brocha queda como mucho producto mucha base a veces me cuesta hasta con el Fire y entonces a veces siento que estoy maltratando mucho las brochas y no quiero entonces a mí es verdad que con el jaboncito este me ha funcionado bastante bien entonces después que yo termine de grabar, mi amor yo voy a lavar brochas así que ese producto por allí otro producto porque ya de aquí vamos con maquillaje que tampoco es que son tantas cosas pero ajá esto que es la mascarilla de noche de los labios es de la marca de La Niche miren allí y viene con una pequeña espátula pues para uno aplicárselo señores, yo tengo que decirles que esta mascarilla a mí me salvó y me ayudó bastante los labios bueno, o siempre me lo salva cuando yo no tomo suficiente agua pues mi cuerpo obviamente reacciona y a mí se me empieza me empieza a picar todo lo que es el borde de los labios y yo me pongo eso y santo remedio obviamente también tomo agua y cuando me dio la insolación que a mí los labios se me desbarataron horroroso, horroroso, horroroso pues yo me ponía esto yo todo el día todo el día yo me lo ponía hasta por fuera o sea, yo realmente tenía una vocación mi amor pero brillosa y fabulosa con esto la verdad es que me ayudó a recuperar mis labios mucho más rápido entonces por eso mi amor dije yo tengo una mini o sea, es una mini talla pero bastante generosa y como la he usado tanto yo dije mira, yo tengo que tener el grande porque es que este se me va a acabar y me voy a quedar como así no y yo esto lo necesito en invierno también tengo que decirles que lo uso muchísimo porque los labios se me resecan yo realmente no soy de que se me resecan los labios pero hay ciertos momentos en que me pasa entonces para invierno lo uso bastante y si me voy de viaje tipo a Alemania amiga, eso hay que usarlo amiga amiga, porque el frío es una cosa grande y bueno cuando me pasan este tipo de cosas como la insolación pues también te ayuda entonces bueno vamos ahora a lo pesado que es el maquillaje y les voy a empezar mostrando este producto que es de Lancome esta es la mascarilla Idol la mascarilla la más cara la más cara señores la Idol mirenla allí a ver no es una cosa que esté de moda yo soy la última en comprarla la verdad pero la tenía en los ojitos hecha hace mucho y todo el mundo decía que fabulosa que no sé qué es que tal pues mira ya que habían ofertas yo dije pues voy a aprovechar y la agarré mirenla allí y bueno si hay alguna de ustedes que la ha usado y que les gusta o que no les gusta déjenme en los comentarios a ver qué tal yo no he probado nada y no sé si me va a gustar o si no me va a gustar otra cosita que me gusta que tengo que decirles voy a enseñárselo primero esto es uno de los coloretes de Benefit el She Light este señores es un color que es como para mí es una mezcla entre rosadoso rosadoso y coraloso es verdad que allí en cámara se ve más coraloso de la cuenta amiga porque es que no es tan no es tan coraloso mira y me gusta porque es como que le da un tonito a la piel allí un tonito y una cosa señores que tengo que decir me encanta que Benefit esté sacando los coloretes así de este tamaño porque es que los coloretes pueden ser muy bonitos pero es que esas cajas tan grandes amiga eso no ayuda porque dime yo tengo dos o tres incluyendo los iluminadores y tú dices pero es que esto se ocupa medio cajón y de este tamaño está bastante bien porque es que ¿quién ha acabado un colorete? nadie entonces de este tamaño está bastante bien para mi gusto vamos a seguir bueno voy a seguir les voy a mostrar obviamente tenía que caer la mini bronze de Natasha de Nona señores a mí me gusta porque Natasha está haciendo una cosa bastante inteligente ella saca sus paletas grandes ¿verdad? y después dice ay voy a sacar una mini bronze por ejemplo y aquí hay colores que no hay en la paleta grande entonces claro eso es estrategia mi amor eso es marketing porque tú dices yo necesito esa sombra y no la tengo en la paleta grande pues usted va y se compra la mini y aquí estoy yo mostrándoles miren que bello esto es otoño puro puro y duro y fabulosidad total mi amor me encanta me parece preciosa preciosa la paleta entonces salió hace un tiempo yo no la había agarrado porque de hecho creo que la última vez que la vi antes de comprarla estaba soldado creo entonces bueno dejé ahí un día llegó un descuente y tal y yo dije pues mira cuando iba a comprar la mascarilla pues mira te vienes conmigo siguiente señores les voy a enseñar unas cuantas cositas de Bobbi Brown porque aquí hay una página que se llama Privalia y ponen a cada rato cosas de Bobbi Brown de Shiseido de MAC y cuando pusieron Bobbi Brown lo hizo el que me dijo mira hay cosas de Bobbi Brown y yo me puse a ver a ver a ver a ver y bueno agarré realmente cositas que me llamaron la atención voy a empezar señores con este labial a ver para ponérselos bonitos miren allí este labial y este labial es un coral este se llama Chiqui Peach Chiqui Peach miren que bonito miren que lindo ese tono ay me parece precioso 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 a ver si les voy a hacer un swatch porque ay que belleza mira 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 que bonito y este color este color me suena este este color es que este color este color me suena lo voy a dejar allí nada más porque creo que encontramos algo pero el color es precioso mira y en la cámara no se no se aprecia lo bonito bonito que es me gusta es mate bueno seguimos y paramos no vamos a ver las sombritas de Bobby Brown las que son las Lux Eyeshadow que son en foil o sea que es pigmento encontré esta es la opalense que es un lío miren señores miren el packaging miren que belleza por favor o sea me parece súper elegante es verdad que el brillo los va a dejar ciego y miren allí trae un espejito un espejito bastante bien y considerable miren la sombra la sombra es como una mezcla de dorado como con un poco de verde y el tono miren 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 que bonito es que me tapa la cara miren que bonito vamos a ver vamos a hacernos un swatch chiquitito miren allí la verdad es que me parece curioso porque aquí se ve como verdosa miren allí ahí se ve como verdosa y aquí se ve de otro tono wow pero mira es una cosa curiosa porque aquí se ve como tonos naranjosos o coralosos y aquí se ve como verdoso bueno eso me gusta siguiente sombra esta es señores la Hilded Rose y esta señora me vino un poco desbaratada tengo que decirlo y bueno yo agarré y dije mira no me voy a poner esta con devolución y tal tampoco era que estaba super super rota y dije yo la arreglo entonces miren allí miren que bonito el tono el tono me parece precioso hacemos un swatch miren eso allí por favor a ver si esto enfoca bien y nos hacemos este swatch allí está miren que bonita y ya para finalizar con Bobby Brown tenemos también la Melted Point y esta me gusta bueno todas me gustan miren miren que bonita y esta nos hacemos swatch es que me encanta me encanta que son sombras que bueno es que mira tú dices esta y esta se parecen sí se parecen pero no es lo mismo me encanta no no son las mismas una es más oscura y otra más clara mira allí me encanta como el shimmer que tiene el brillito que tiene pero se ve elegante ¿sabes? y eso me gusta para nadie es un secreto que esto iba a pasar obviamente es que la paleta me encanta o sea me encanta hasta la caja señores creo que esta va a ser la primera caja de una paleta de maquillaje que yo voy a guardar porque la paleta la caja me parece preciosa la paleta de My Dream Palette de Natasha Denona y miren allí miren que belleza es que yo lo veo y es que me encanta me encanta me encanta me encanta también está la Face Palette yo la pedí porque esto salió hace dos días la pedí entonces incluso dije voy a esperar para hacer el video entero con eso y no esperen aquí estoy igual la Face Palette se la voy a poner por aquí para que sea también parte del haul pero obviamente en una foto ella vendrá esta semana y miren si bien esta semana se los voy a insertar aquí el video para que la vean que bonita es y ya señores para finalizar les voy a enseñar productos de una marca que por primera vez voy a probar y encontré un descuento sin yo buscarlo encontré un descuentazo y dije pues mi amor vamos a probarte y se trata nada más y nada menos señores que de la marca de Patriot él sacó y esto está al revés bonita presentación me encantan las cajas me encantan me parecen preciosas o sea me encanta él sacó bueno tiene una marca que hace tiempo que está ya en el mercado pero yo no había usado nada y él sacó esta paleta bueno ahí se pueden ver pueden ver la cámara y la ventana él sacó dos de estas paletas estas se llaman esta es Patrick Taft for Eyes y esta es las Major Dimension creo que es lo que se llama creo que sí se llama Major Dimension entonces tenemos esta que es la primera que sacó que es obviamente en tonalidades tierra señores las tonalidades tierra están de vuelta miren qué bonitas son o sea qué bella el espejo fabuloso miren miren me encanta tiene aquí productos en crema sombras allí tiene estas dos sombras en crema y el resto son polvo shimmer etc y la segunda que fue esta rosada yo fue por esta que fui pero terminé con las dos miren qué bonita aquí también tiene estos dos productos en crema y miren qué belleza me encanta me encanta y ya señores para finalizar que de hecho la batería está ahí diciendo mija me voy a apagar este colorete mírenlo allí yo lo vi yo dije tú me gustas mi amor esta es en la tonalidad she's vibrant miren allí miren mi amor si esto no es vibrante esto es vibrante polvo y crema este también viene aquí con su tapita dividido para no mezclar productos y miren qué belleza de tonalidad señores y tengo que decirles que es que la cámara no capta realmente la intensidad de esto entonces bueno esa es una marca que yo la veía pero nunca me había atrevido a comprar nada me atreví y vamos a estar usando los productos aquí o en Instagram sobre todo en Instagram que es que se ve muchísimo más ese tipo de videitos pero bueno señores hasta aquí el video de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó cuéntenme si quieren que haga algún video con alguna de estas paletas usando alguno de estos productos manitas arriba si les gustó el video recuerden señores compartir este video ¿por qué? porque en este canal gracias a Dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao eso son los nervios porque la cámara se quiere apagar y yo quiero terminar para que no me quede el video mucho chao